¿Qué es la presidencia de los diputados? ¿Qué es la presidencia de los diputados? En razón de lo anterior, se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el proyecto del orden del día en los términos publicados en la Gaceta Legislativa. Los que estén a favor, sirvan de manifestarlo en votación económica, levantando la mano. En uso de la distribución conferida por el artículo 22, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia, a mi cargo, designa a los diputados Sergio Hernández Hernández, Juan Nicolás Cayecas Roldán, Yasmín de Los Ángeles Copete Zapó y Fernando Uri Uri, para que se sirva recibir y conducir a este recinto legislativo al licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, gobernador electo del Estado. Gracias. 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 Se reanuda la sesión solemne. Ciudadanos licenciados Miguel Ángel Llunes Linares, gobernador electo del Estado. Licenciado Edel Álvarez Peña, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Maestro Aurelio Muñoz Mayer, secretario de Educación Pública Federal y representante del Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Invitados y medios de comunicación que nos acompañan a nombre de la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, les doy la más cordial bienvenida a este residuo legislativo. Rendirá formal protesta a cargo de gobernador constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ante este honorable Congreso. Hoy, primero de diciembre del año 2016, yo, Miguel Ángel Llunes Linares, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en torno por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Y si así no lo hicieron, que la Nación y el Estado me lo demanden. Ciudadana Diputada María Elisa Manterola Sáenz, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Ciudadana Diputada Dulce María García López, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Ciudadana Diputada Regina Vázquez Saúl, Secretaria de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Ciudadano Magistrado Edel Álvarez Peña, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Maestro Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública y Representante del Ciudadano Presidente de la República Enrique Peña Nieto. Ciudadanos Diputadas, Ciudadanos Diputados. Compañeros Gobernadores, Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Javier Corral Jurado de Chihuahua. Gracias, Javier. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Tocayo, por estar aquí. José Rosa Saizpuro, Gobernador de Durango. Gracias, Pepe. Maestro Graco Luis Ramírez Garrido, Gobernador de Morelos y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Gracias por estar aquí, Graco. Estimado compañero y vecino Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas. Gracias por estar aquí. Vecino también, Dr. Rafael Moreno Valle. Gracias, Rafa, por estar aquí, Gobernador de Puebla. A José Antonio Gali Fallad, Gobernador Electo de Puebla, le damos igualmente la más cordial bienvenida. Gracias, José Antonio. Bienvenido, Carlos Joaquín González, Gobernador de Quintana Roo. Gracias, Carlos. A nuestro vecino, Arturo Núñez Jiménez, Gobernador de Tabasco. Gracias, Arturo. Al maestro Silvano Aureoles Cornejo, Gobernador de Michoacán. Muchas gracias, Silvano. Saludo con afecto al almirante Fernando Arturo Castañón Zamacona, jefe de la Primera Región Naval de Veracruz. Muchas gracias, almirante. Al general de brigada, Juan Arturo Cordero Gómez, de la 26 Zona Militar, con sede en Jalapa. Al vicealmirante Francisco José Ortiz Ortiz, de la Tercera Zona Naval de Coatzacoalcos. Muchas gracias. Al almirante, Arturo David Lendeche Sofán, comandante de la Fuerza Naval del Golfo. Al director de la Escuela Náutica, Fernando Silicero Torres, Efraín Simón Moreno Torres. Al comisario Camilo Juan Castañeda Velasco, coordinador de la Policía Federal en Veracruz. Saludo con mucho afecto y en su persona saludo a todos los compañeros del Partido de Acción Nacional que nos honran con su presencia. A Ricardo Anaya Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Saludo con mucho afecto y en su persona saludo y celebro que están presentes en esta sesión, distinguidos dirigentes nacionales del Partido de la Revolución Democrática, saludo a Alejandra Barrales Magdaleno, presidenta nacional de ese partido. Un saludo al diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Al senador Fernando Herrera Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República. Bienvenido, Fernando. Saludo al diputado Francisco Martínez Neri, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Al diputado Marco Antonio Cortés Mendoza, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Saludo y celebro que estén presentes en este día histórico senadores y diputados del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Encuentro Social. Saludo la presencia de mi amigo, Manuel Velasco Cuello, gobernador de Chiapas. Bienvenido, Manuel. Celebro la presencia de José de Jesús Mancha Alarcón, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, así como de Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, presidente del Partido Verde Ecologista de México en nuestro Estado, y del diputado Gonzalo Guizar Valladares, presidente del Partido Encuentro Social en el Estado de Veracruz. Saludo con afecto a Margarita Zavala Gómez del Campo. Bienvenida, Margarita. A dos queridos compañeros. Al diputado Agustín Basave Benítez, quien fue uno de los constructores más importantes de la Alianza para Rescatar a Veracruz. Gracias, Agustín. Es un honor que estés presente. A Gustavo Madero Muñoz. Saludo a Diego Fernández de Ceballos, una institución en el Partido Acción Nacional. A Santiago Criles. A Josefina Vázquez Mota. Saludo a mi amigo Carlos Romero de Champs, senador de la República y dirigente del Sindicato Petrolero. Y a Ricardo Aldana, tesorero del mismo sindicato. Saludo con afecto. Y agradezco la participación de la Universidad Veracruzana en la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo a la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Es un gran honor que esté presente entre nosotros Monseñor Sergio Obeso Rivera, arzobispo emérito de Jalapa y ciudadano querido por todos los veracruzanos. Y Monseñor Hipólito Reyes Larios, arzobispo de Jalapa. Celebro la presencia de presidentes municipales, de las cabeceras distritales de Veracruz, de representantes de los medios de comunicación, de empresarios, de familiares, de queridas amigas y amigos que nos acompañan en este día histórico. Es un día histórico para Veracruz. Celebremoslos todos con su presencia. Muchas gracias. Luché largos años de mi vida porque llegara este momento. Siempre quise ser gobernador del Estado de Veracruz. Hoy, que ya lo soy, van mis primeras palabras para decir gracias. Muchas gracias a este pueblo extraordinario, valiente, heroico, estoico, trabajador, esforzado, alegre y orgulloso. Quiero decir gracias, desde lo más profundo de mi corazón, a las veracruzanas y veracruzanos que hicieron realidad mi sueño. Pero a partir de hoy, lo que importa es mi sueño, no es mi sueño, sino los sueños de millones de personas que quieren un Veracruz distinto y que me dieron el mandato de encabezar la marcha hacia ese destino. Seres humanos que sueñan con un Veracruz justo, seguro, limpio y democrático. Seres humanos que merecen que sus sueños también se materialicen. En la brevedad y aparente simpleza de cinco palabras está el mandato que recibo y al que hoy me he comprometido. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. La Constitución condensa aspiraciones populares, derechos individuales y sociales, modelo de gobierno y límites al ejercicio del poder. El acatamiento de sus preceptos es el mejor camino para que logremos nuestros objetivos comunes y nuestras metas individuales. Cumpliré y haré cumplir la Constitución. Esa es la esencia del mandato popular que he recibido. En este momento de grave crisis convoco a los veracruzanos a que suscribamos un pacto social sustentado en el cumplimiento de las normas constitucionales que nos rigen. Un pacto social por el bien de Veracruz en el que coincidamos todos, que nos una a todos. Un pacto social impregnado de amor, solidaridad y compromiso con los olvidados, con los millones de veracruzanos que viven en la pobreza y en el abandono. Un pacto social que nos comprometa a mirar por el bienestar de ancianos y niños, de madres solteras, de personas con discapacidad y de todos aquellos sectores de la sociedad que claman por un gobierno cercano, sensible, comprometido, solidario. Un pacto social para vivir seguros, en paz, con estabilidad política. Un pacto social para abrir las cuentas del gobierno y ponerlas a la vista de la sociedad y así desterrar para siempre el abuso y la corrupción. Llamo a un pacto social que dé espacio al nuevo gobierno para lograr que se restablezca el orden en Veracruz. Orden en la propia estructura y funcionamiento del gobierno, pero también orden en la convivencia social, hoy profundamente en Conada. Orden en la vida cotidiana, en nuestras calles y avenidas, orden en nuestras carreteras, en nuestros caminos, hoy bloqueados cada día en protesta por la corrupción y los incumplimientos acumulados en más de casi dos décadas de mal gobierno. Me comprometo a que las oficinas del gobierno estarán abiertas siempre para dialogar, escuchar y acordar, pero también asumo el compromiso de que haré respetar el derecho constitucional al libre tránsito, cuya violación diaria ha trastocado la vida de Veracruz y ha causado un grave daño a la convivencia social y a nuestra economía. Entiendo bien y comparto el sentimiento social de coraje y frustración frente a las demandas insatisfechas, pero no puedo estar de acuerdo en que la expresión de protesta nos lleve a la anarquía. Así no se resolverán los problemas, al contrario, se agravaría. Por eso, llamo a todos los inconformes a que mantengan sus demandas, pero a que lo hagan sin violar la ley ni afectar los derechos de terceros. Los llamo a que juntos resolvamos los problemas, a que nos sentemos a dialogar, a encontrar solución a sus demandas en el marco de la realidad financiera que vivimos. Diálogo, sí, cuantas veces sea necesario, donde sea necesario, el tiempo que se requiera. Aplicación de la ley, sí, cuantas veces sea necesario, en cada ocasión en que las normas se violenten. Porque uno de los más graves problemas de Veracruz es el déficit del Estado de Derecho. Durante años se dejó de acatar la ley. El mal ejemplo lo dieron los gobernantes, desde los más altos niveles, y cundió, se expandió como humedad. Violar las normas dejó de ser excepción para, paradójicamente, convertirse en norma. Violar la ley, no solo el titular del Poder Ejecutivo, también sucedía en los demás poderes y en otros órganos de gobierno. ¿O alguien ignora que aquí, en este mismo Congreso, se negociaban los votos como en un mercado, para aprobar cualquier iniciativa que presentaba el Ejecutivo? ¿Sí, aquí, donde nacen las leyes, corría el dinero de la corrupción, que llenó las bolsas de quienes vendieron su conciencia y se hicieron cómplices del prófugo? ¿Alguien ignora que en el Poder Judicial sucedía lo mismo? ¿Alguien ignora que la autonomía de los poderes fue destruida a cañonazos de corrupción? Si queremos cambiar, hay que decirlo, y hay que actuar. Actuar para restablecer el Estado de Derecho. Empezaremos por ajustar la conducta del Gobernador del Estado y de sus colaboradores a las normas constitucionales y a los principios republicanos de ética, probidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas que deben regir su actuación. Hoy, al poner el ejemplo y ajustar nuestros actos a la ley, tendremos la autoridad más importante que se requiere para ejercer el poder, la autoridad moral. Con autoridad moral, podremos demandar de la sociedad que todos nos sometamos al imperio del derecho. Solo así Veracruz podrá salir de esta grave crisis y volver a la senda del desarrollo y el progreso. Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados, no necesitaría describir la situación en que recibo el Gobierno del Estado. Los veracruzanos la conocemos porque la sufrimos cada día. Hoy mismo, este mismo día, enfrentamos desabasto de alimentos y medicinas en los hospitales, falta de pago de sueldos y pensiones, carencia de recursos para tareas básicas del Estado, como lo es la seguridad. Hoy mismo, mientras esta sesión se lleva a cabo, en varias partes de Veracruz hay protestas y marchas en demanda de cumplimientos de compromisos del Gobierno que se fue. Las arcas públicas están vacías de recursos, pero llenas de documentos por pagar. Tomo la responsabilidad de gobernar en un momento en que el coraje social y la demanda de justicia se encuentran en su nivel más alto. Todo un pueblo reclama justicia. A ese pueblo responderé haciendo justicia. Insisto en que no es necesario describir la situación que se vive. Sin embargo, lo hago para el registro histórico, para que las siguientes generaciones lo tengan presente y se pueda valorar el esfuerzo que haremos sociedad y gobierno para rescatar a Veracruz en dos años. Diría, en síntesis, que los últimos gobiernos llevaron a Veracruz a los primeros lugares en lo negativo y a los últimos en lo positivo en todos los indicadores. Hablemos de lo aparentemente inexplicable, de lo que pareciera una paradoja. Tratemos de explicarnos cómo fue que en los últimos años aumentó el gasto en seguridad, pero crecieron los delitos. Subió el endeudamiento, pero cayó la inversión pública. Aumentó el gasto en salud, pero bajó el abasto de medicamentos. Subió el número de pobres, pero aumentó el número de millonarios surgidos al cobijo del poder. Pero esto no es inexplicable, ni de signo fatal, ni paradoja. Hubo una causa, un mal. El mal que azotó a Veracruz se llama corrupción. Corrupción que hundió a Veracruz en la más grave crisis de su historia. Una corrupción que se veía, que se exhibía sin pudor, y que nunca se quiso contener. Una corrupción consentida, solapada. Una corrupción que brotó, que quedó al desnudo porque ganamos las elecciones, porque derrotamos al régimen, porque logramos la alternancia. Una corrupción que nos llevó a una crisis financiera que parece insalvable y que a partir de la crisis financiera provocó un grave daño a toda la sociedad. Una crisis financiera que en números es casi imposible dimensionar, pero que se dimensiona y se sufre en la realidad cotidiana de cara a Veracruz. El quebranto es de más de cien mil millones de pesos. ¿Cuántos más de cien mil millones entre deuda y déficit? ¿Cuántos si le sumamos la deuda social? Es todo, pero es, sobre todo, una crisis humanitaria. Es vivir o no vivir, comer o no comer, ir o no ir a la escuela, tener o no tener médico y medicinas, tener o no tener vivienda y servicios básicos, tener o no tener empleo, vivir seguro o inseguro. Así se manifiesta la crisis financiera. Medir la crisis financiera en la frialdad de los pesos y centavos y a la luz de preservar las cifras macroeconómicas es no ver la realidad. La crisis financiera está en 500 mil veracruzanos que se incorporaron a las filas de la pobreza en los últimos tres años, 456 cada día. Está en un millón doscientos mil veracruzanos que viven en pobreza alimentaria. La crisis financiera está en los niños enfermos de cáncer que mueren en los hospitales por falta de medicamentos. Está también en el drama de cientos de miles de niños que acuden a la escuela con el estómago vacío. La crisis provocada por la corrupción está también presente en la preocupación de las maestras, maestros, policías y empleados públicos por saber si les pagarán a tiempo su salario. Está en los pensionados, muchos de ellos ancianos que se ven obligados a salir a las calles a demandar el pago de lo que en justicia les corresponde. La crisis financiera está en el dolor de miles de familias veracruzanas que vieron desaparecer a sus hijos o sufrir la pérdida de la vida o el secuestro de sus cercanos o el robo de su patrimonio o la amenaza diaria de la extorsión. Ese es el drama humanitario que vive Veracruz. Hacerle frente será prioridad de mi gobierno. Para salir de la crisis he solicitado el apoyo del gobierno federal porque es indispensable y porque tenemos derecho a él. Somos parte sustantiva de la federación y ello da razón y fuerza a nuestra demanda. Del gobierno federal no demandamos limosnas. Exigimos justicia y equidad. No limosnas. Justicia y equidad. Veracruz Veracruz ha aportado y aporta a la federación mucho pero mucho más de lo que recibe y de lo que ha recibido históricamente. Hoy que atravesamos una crisis sin paralelo derivada de hechos de corrupción también sin paralelo esperamos una respuesta favorable a nuestras demandas. Nos parece totalmente indebido que mientras a Veracruz se le quieren escatimar recursos para resolver una crisis humanitaria se destinen miles de millones de pesos a otras entidades para obras y acciones que no tienen un sentido de urgencia como si lo tienen los retos y las necesidades que hoy enfrentamos en Veracruz. no estamos de acuerdo en el manejo discrecional de los recursos federales. La federación somos todos y la distribución de los recursos debe ser equitativa justa y solidaria. El presidente Enrique Peña Nieto en reiteradas ocasiones me ha expresado su compromiso con Veracruz y su decisión de apoyarme. Reconozco y agradezco su buena disposición. Lo hago en el Congreso del Estado de Veracruz públicamente. Espero que sus colaboradores actúen con la misma sensibilidad y se concreten pronto esos apoyos. Porque no se trata solo de salir de la emergencia sino de resolver a fondo el problema y poder replantear el futuro de Veracruz sobre otras bases que no sean las de la urgencia diaria. Mi gobierno hará la parte que le corresponde. Aplicaremos con honestidad, eficiencia y plena transparencia a los recursos públicos. La austeridad será obligatoria y estricta. Haremos un fuerte ajuste en los gastos del gobierno. Mejoraremos la recaudación y los sistemas de control del gasto. no se destinará un solo centavo fuera de la ley a financiar partidos y campañas políticas. Ningún partido, ninguna campaña política recibirá recursos del gobierno del Estado de Veracruz. El uso eficiente y honesto de los recursos nos permitirá atender algunas demandas básicas de la sociedad. Empleo, seguridad, educación, salud serán temas de alta prioridad para mi gobierno. Encabezaremos un gobierno con un claro enfoque social. Lo primero y más importante es que lleguen alimentos a la mesa de las familias que hoy no lo tienen, que cuando acudan al hospital encuentren médicos y medicinas, que reciban servicios educativos de calidad, que les ayudemos a salir del desempleo. Para lograrlo es indispensable resolver la gravísima crisis financiera que enfrentamos y hacer un esfuerzo conjunto con la Federación para lograr la más alta eficiencia en los programas sociales. Por ello, además de buscar soluciones conjuntas a la crisis financiera, propuse al presidente Peña Nieto formar una comisión para rescatar a Veracruz del abandono y la pobreza. De crearse esta comisión dará seguimiento y evaluará las acciones de los distintos órganos de gobierno en prioridades tales como combate a la pobreza, creación de empleo, mejoramiento de servicios educativos y de salud. Propusimos también incluir de inmediato a Veracruz en el plan de desarrollo de zonas petroleras, mismo que ya se aplica en beneficio de Tabasco y de Campeche. Igualmente, demandamos celeridad en el establecimiento de la zona económica especial de Coatzacoalco, en la que debe quedar instalada cuando menos una empresa ancla antes de que concluya mi administración. trabajamos ya con Infonavir y Conavi en un plan de vivienda que permita reactivar la industria de la construcción y generar empleos en el corto plazo, porque generar empleos se ha convertido no solo en un tema económico, sino también de justicia social. Veo y reconozco en los empresarios un gran ánimo por invertir en Veracruz y el mismo ánimo positivo encuentro en los trabajadores. Les daremos todas las facilidades, eliminaremos obstáculos y lo más importante, reitero, lo más importante, habrá certeza, seguridad jurídica y seguridad pública en Veracruz. Hemos tenido múltiples reuniones con empresarios para analizar la situación de nuestro Estado y definir agendas que faciliten la inversión. Aprovecho su presencia para agradecer su buena disposición. Les garantizo que Veracruz será el mejor espacio para invertir y generar empleo. En materia de seguridad pública, la coordinación con el gobierno federal se mantendrá y fortalecerá. He acordado con el presidente Peña Nieto y los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Marina Armada de México que las fuerzas federales permanezcan y refuercen su presencia en Veracruz. Pido al representante del presidente de la República le haga saber nuestro agradecimiento por su apoyo en el combate a la delincuencia, que es una de las principales demandas de los veracruzanos. Por nuestra parte, cumpliremos el compromiso de desarrollar capacidades propias, depurando y fortaleciendo las corporaciones policiales ya existentes y creando otras con jurisdicción intermunicipal. La educación es alta prioridad. Veracruz tiene que mejorar la calidad de la educación. Este y otros compromisos establecimos ya con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, a quien aprecio su buena disposición. Y por cierto, celebro sus raíces veracruzanas. Uno de sus antepasados fue diputado en esta legislatura. Bienvenido otra vez a Veracruz, secretario. La próxima semana nos volveremos a reunir con sus colaboradores para definir estrategias concretas. Estoy convencido de que la reforma educativa es, sin duda, la más profunda, la que más posibilidades tiene de llegar a la raíz de los problemas nacionales. Si logramos la hazaña de implementarla y por esa vía mejorar la calidad de la educación, habremos sembrado una semilla que dará los mejores frutos en las siguientes generaciones. Formar a las nuevas generaciones de veracruzano para enfrentar mejor los retos del futuro es la más honrosa tarea. Nuestros servicios de salud están en crisis terminal. El abandono de instalaciones y equipo, la falta de medicamentos y material de curación y de pago oportuno de salarios son la constante en nuestro sistema de salud. Pondremos especial énfasis en mejorar la calidad y la cobertura de este servicio básico del que depende la salud de más de cinco millones y medio de veracruzano. Honorables integrantes de este Congreso del Estado, muy respetuosamente le solicito se analice la iniciativa de presupuesto de egresos presentada por el gobernador interino a la luz de las anteriores prioridades y de las que se encuentran definidas en el plan veracruzano de desarrollo recientemente aprobado por esta soberanía. en los próximos días distinguido auditorio ciudadanas diputadas ciudadanos diputados hoy es un día histórico para veracruz es el día de la alternancia quedan atrás ochenta y seis años de gobierno del mismo partido y comienza una nueva historia tendré el alto honor de encabezar un gobierno de coalición un gobierno sustentado en un programa de cambio profundo para rescatar a veracruz en el que se conjugan los principios de doctrina del partido acción nacional y las luchas históricas del partido de la revolución democrática nos comprometimos con los principios básicos de ambos partidos luchar por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos y por lograr democracia ya patria para todos con este programa y con estos principios logramos la confianza de la mayoría de los electores y hoy estamos comprometidos a llevarlos a la realidad el de coalición es un gobierno plural con una integración histórica en cuanto al número de mujeres y la participación de ciudadanos de diversa militancia o sin militancia partidista es el gobierno del cambio y en esa medida buscaremos realmente cambiar todo lo negativo para comenzar una nueva etapa un gobierno basado en la ética la transparencia y la austeridad total cambiaremos el discurso político y hablaremos a la sociedad siempre claro y con la verdad por ello mi intervención ante ustedes tiene que ir en consonancia con lo que demandan los veracruzanos y lo que merecen saber no puede ser el discurso acartonado de rendición de protesta y de enumeración de propósitos proyectos y buenos deseos asumo que es un discurso de cambio de régimen que debo hablar del presente con crudeza y del futuro con objetividad y optimismo hay una exigencia de cambio profundo y a esa exigencia respondo el pueblo de veracruz exige solución a sus problemas y demanda también castigo a quienes los provocaron habrá castigo con toda la severidad de la ley y con la fuerza moral de quienes no fuimos cómplices y tuvimos el valor de denunciarlos y enfrentarlos habrá castigo quiero informar al pueblo de veracruz lo que hice y lo que ya hemos logrado en el combate al grupo delincuencial que se apoderó del gobierno de veracruz y provocó la crisis que vivimos antes de informar sobre los resultados les pido me permitan hacer algunas reflexiones y un poco de historia sobre lo sucedido en los últimos años desde hace 12 años advertí que veracruz había caído en manos de una banda y tomé la decisión de combatirla lo hice por dos días la denuncia pública y la investigación privada personal dediqué muchas horas de mi vida a documentar lo que empezaba a suceder en veracruz logramos logramos penetrar la corrupción del régimen hasta la misma médula lo hicimos sin más armas que el valor y la decisión de luchar por el bien de veracruz largos años investigamos todos los brazos de esta mafia que se apoderó de nuestro estado y encontramos que eran extraordinariamente grandes y poderosos mafia que se vinculó desde 2004 con la delincuencia organizada que les dio entrada por la puerta grande de veracruz a cambio del pago de millones de dólares gobierno y delincuencia organizada mezclado mejor dicho gobierno al servicio de la delincuencia organizada y gobierno de delincuentes organizados no lo digo solo yo así lo señala también la procuraduría general de la república que ya los persigue por eso veracruz empezó a caer desde hace 12 años en una espiral de violencia y corrupción imparables en 2010 los enfrentamos en las urnas pero el dinero sucio y toda la maquinaria del estado impidieron en ese momento la alternancia este año en 2016 cuando decidimos enfrentarlos nuevamente lo hicimos a sabiendas de los riesgos que correríamos mi familia mis compañeros y yo en la campaña electoral se expresó todo el poder de la delincuencia en contra nuestra la delincuencia de dentro la de palacio de gobierno y la de fuera que les apoyó con todo la guerra sucia a la que nos sometieron no tiene parangón en campaña política alguna hicieron un daño enorme a mi familia no solo las ofensas calumnias y agavios de todo tipo sino lo más grave los pusieron en peligro en grave peligro pero resistieron todo y me apoyaron con todo la mejor forma de agradecer a Leti a Pate a Ángela a Marielita a Miguel Ángel a Omar a Fernando es heredar un buen nombre a mis nietos a María a Jana a Isabel a Santiago a Álvaro a Miguel Ángel y a los que seguramente pronto vendrán así lo haré les heredaré un buen nombre para garantizar impunidad y encubrir el atraco era indispensable que no hubiera alternancia en Veracruz que no ganáramos las elecciones el triunfo de la democracia y la alternancia dejaron al descubierto de manera descarnada la corrupción que azotó al pueblo veracruzano la democracia nos mostró como un pequeño grupo cuando no tiene controles institucionales ni personales puede lastimar la vida de millones de personas la democracia y la alternancia serán también la mejor garantía de que eso no suceda nunca más después de la elección vivimos meses saciados trataron de impedir que tomara posesión y continuaron la guerra con todos los recursos con toda la potencia no pudieron doblegarme por el contrario decidimos ir más al fondo de la corrupción presentar denuncias y exigir que se procediera legalmente ante la inacción de la Policía de la Fiscalía General del Estado acudí a la Procuraduría General de la República para aportar datos y decidí actuar personalmente enfrentando a los cómplices del hoy prófugo con información indubitable y datos sobre sus debilidades personales medía la tarea de buscarlos y encararlos pero antes hicimos pública parte de la información para que supieran que sabíamos empezaron entonces a caer las primeras fichas en el tablero renuncias de funcionarios cómplices que se sintieron descubiertos y que corrieron en búsqueda de los despachos de defensores más caros del país empezaron a derrumbar las murallas que protegían el castillo de la corrupción me di a la tarea de buscar uno a uno logré poner frente a mí al responsable en el diseño de las estructuras financieras para lavar el dinero que robaban a los veracruzanos me relató como le hacían para meter al sistema financiero cientos de millones de pesos cada mes cientos de millones de pesos cada mes yo sabía el origen del dinero era dinero de los veracruzanos él me detalló el destino de los recursos buena parte no todo fue a parar las bolsas de Javier Duarte y su banda yo era el responsable de la tubería para llevar el dinero de un lado a otro pero la tubería estalló porque le metimos demasiado me dijo con sí mismo me pidió piedad porque debía llevar a Houston a su hijo enfermo le hice sentir que era una vileza que mientras él usaba recursos de los veracruzanos para llevar a su hijo a curarse al extranjero niños veracruzanos habían muerto porque ellos habían robado el dinero de sus medicamentos hablo de Juan José Janeiro uno de los cerebros financieros de la banda me dio información y entregó bienes de los cuales daré cuenta y los pondré a disposición del pueblo de Veracruz hoy es prófugo de la justicia en Canadá en Canadá localicé y senté frente a mí a Moisés Mansur uno de los personajes centrales en esta historia de corrupción brutal su relato del cual tengo constancia como del relato de todos es una historia de impunidad y cinismo sin límite quizás lo menos relevante sea que pagaba los gastos de la familia del prófugo con recursos del gobierno o que compró para él ranchos departamentos edificios aviones coches caballos obras de arte joyas hasta la no imaginable todo me provocó repulsión pero en particular el relato de cómo negociaban lo relativo a servicios de salud medicinas y seguros contra desastres naturales no les importó que estuvieran en juego vidas humanas me quedó claro que Duarte y su banda actuaron sin ningún escrúpulo sin freno alguno seguro de que continuaría la cadena de impunidad que los había unido desde que se inició el gobierno de Fidel Herrera ya recuperamos parte de lo robado por Manzur también daré cuenta de ello logré que varios más devolvieran bienes y recursos lo hicieron por distintas vías de distintas maneras de distintas maneras todas legales lo importante era y sigue siendo recuperar el dinero que le robaron al pueblo de Veracruz y sancionar a los culpables quiero dejarlo muy claro lo hice siendo gobernador electo sin tener poder alguno sin la fuerza del Estado y sin comprometerme a nada absolutamente a nada no olvido no perdón no amnistía al contrario toda la fuerza de la ley para sancionarlos y recuperar el resto de lo ilícitamente sustraído a todos los persigue ya la autoridad federal y lo mismo hará de manera implacable la Fiscalía General del Estado seguirá aportando a las autoridades toda la información que tengo en mi poder nos reservaremos una solamente un tema para investigarlo directamente con la mayor profundidad el destino final de miles de millones de pesos que se trasladaban en helicópteros oficiales para ser entregados en un edificio que ya tenemos localizado en la zona conurbada de la Ciudad de México la Fiscalía General del Estado profundizará en esta investigación Honorable Congreso del Estado Pueblo de Veracruz con enorme satisfacción informo a ustedes que hemos logrado recuperar bienes muebles inmuebles y recursos por un valor superior a mil doscientos cincuenta millones de pesos que habían sido robados por los veracruzanos que habían sido robados a los veracruzanos entre los inmuebles se encuentra el faunito una enorme residencia con más de sesenta mil metros de terreno en el municipio de Fortín de las Flores con un valor superior a los doscientos millones de pesos ya es de los veracruzanos sanos aquí está la escritura pública esta mañana informo a ustedes que esta mañana al asegurar el bien encontramos cuadros que parecen ser de gran valía de Botero Tamayo y Siqueiros entre otros ya están bajo resguardo en este momento están siendo trandadados a la Fiscalía General del Estado para que se haga una valoración y se determine si son originales y en su caso sea la propia Fiscalía la que los resguarda entrego entrego también al pueblo de Veracruz una tercera parte del rancho Las Mesas ubicado en Valle de Bravo Estado de México mismo que tiene un valor de más de trescientos millones de pesos ya es de los veracruzanos aquí está la escritura pública las dos terceras partes y las dos terceras partes restantes las ha asegurado la Procuraduría General de la República con el compromiso de transferirlas al gobierno del Estado de Veracruz una vez concluido el proceso legal entrego al pueblo de Veracruz un paquete de bienes muebles e inmuebles ubicados estos últimos en Jalapa Coatepec Alvarado y otras poblaciones del Estado ya son de los veracruzanos aquí están las escrituras públicas como parte de este paquete entrego al pueblo de Veracruz un avión Lear Jet 45 y un helicóptero marca Robinson el avión Lear Jet tiene un valor de adquisición de 3 millones 700 mil dólares equivalentes a 75 millones de pesos el helicóptero Robinson tiene un valor de adquisición de 872 mil dólares equivalentes a casi 18 millones de pesos ya son de los veracruzanos están en nuestros hangares en este caso en este caso el compromiso es devolver 250 millones de pesos en bienes y efectivos esta es apenas la primera parte entrego entrego al pueblo de Veracruz 400 millón 421 millones de pesos que recuperó la Procuraduría General de la República tomando elementos de información que aporté reconozco al Procurador Raúl Cervantes su eficaz intervención es hombre recto de palabra aquí está el cheque por los primeros 250 millones de pesos ya son de los veracruzanos pudimos recuperarlos aquí hay 300 millones de pesos más en estos documentos que se harán efectivos en las próximas semanas por empresarios con los que llegamos a acuerdos legales reitero acuerdos legales todos estos bienes y recursos serán transferidos a un fideicomiso público que constituiremos en las próximas semanas y en el que tendrán una amplia representación la sociedad veracruzana y organismos de transparencia invitaré a este Congreso a designar a un representante los recursos ya recuperados y los que se sumen como consecuencia de las acciones legales que emprenderemos serán destinados fundamentalmente a concluir y rehabilitar clínicas y hospitales en particular los especializados en la atención de niños y los ubicados en zonas marginadas en el pueblo de veracruz podrá haber materializado en obras de beneficio colectivo la lucha contra la corrupción que iniciamos antes de tomar posesión y que redonaremos a partir del día de hoy informo a ustedes también informo a ustedes que esta misma madrugada suscribió un documento ordenando a las secretarías de gobierno y de finanzas que inicien los procedimientos para recuperar 60 hectáreas de la reserva territorial de Coatzacoalcos que fueron indebidamente cedidas por el exgobernador Fidel Herrera Beltrán Antonio Macías Yacegey suegro de Javier Duarte El valor estimado de esta reserva es de casi mil millones de pesos Igualmente he instruido se presenten las denuncias penales respectivas contra el exgobernador Fidel Herrera Beltrán y en contra de los demás beneficiarios de este atraco al patrimonio público de los veracruzanos Esta madrugada suscribí también un documento ordenando a las mismas dependencias se inicia el procedimiento para expropiar por causa de utilidad pública la residencia adquirida por Javier Duarte en Tlacotalpan con recursos de los veracruzanos Una vez que he rendido protesta ante ustedes refrendaré ambos documentos Reitero mi solicitud al gobierno federal para que todos los bienes que se han recuperado con motivo de las acciones que han emprendido en contra de Javier Duarte y su banda sigan siendo devueltos al pueblo de Veracruz que es su legítimo dueño con las acciones que llevamos a cabo antes de asumir el cargo sin tener ningún instrumento de poder queda acreditado que la corrupción se combate con ley pero más que nada con voluntad y con firmeza con valor y con decisión me siento muy orgulloso de haberlo logrado desde antes de tomar posesión empezamos a hacerle justicia al pueblo de Veracruz a partir de hoy ya con la fuerza del gobierno haremos todo todo lo que sea necesario para que quienes llevaron a Veracruz esta crisis paguen las consecuencias y sean castigados con toda la severidad de la ley ciudadanas diputadas ciudadanos diputados pueblo de Veracruz hoy que Veracruz aparece solo como referente de corrupción de violencia pobreza ingobernabilidad y desorden tomo la voz en nombre de todos los veracruzanos de todos los veracruzanos de bien para decirle a México y al mundo que eso no es Veracruz que no se confunda la crisis aguda provocada por malos gobiernos con el ser con la esencia de Veracruz Veracruz es síntesis de la historia de México aquí floreció la cultura desde épocas inmemoriales ahí está la expresión artística y científica de los totonacas olmecas huastecos y otras etnias en la majestuosidad y perfección matemática de Tajín y Zempuala en la belleza de las cabezas monumentales de San Lorenzo en la expresión sonriente de las caritas de remojada por aquí entró y salió la conquista San Juan de Unua es historia viva de ello aquí capituló el imperio Córdoba dio sede y testimonio aquí se republicó la república juarista y se publicaron las leyes de reforma se promulgaron las leyes de reforma aquí también culminó la revolución mexicana con la promulgación de las leyes agrarias en 1915 Veracruz fue ejemplo de resistencia heroica contra el invasor de la misma manera en que ha sido puerta abierta y generosa a distintas migraciones Veracruz es pasado presente y futuro Veracruz es la majestuosidad de sus montañas del pico de Orizaba y el cofre de Perot desde donde se ven sus más de 700 kilómetros de mar igualmente bello y majestuoso Veracruz son sus llanuras costeras sus ríos y lagunas sus manglares sus bosques sus dunas Veracruz es potencia agropecuaria y pesquera es agroindustria azucarera café naranja limón es petróleo gas petroquímica metalurgia energía eléctrica energía nuclear Veracruz son sus puertos sus aeropuertos sus carreteras y autopistas que son arterias hacia el norte y sur de la república Veracruz es su universidad veracruzana sus tecnológicos sus universidades privadas es ciencia y tecnología es arte y cultura Veracruz es su gastronomía su música su fiesta sus carnavales pero más que nada más que todo Veracruz es su gente es Agustín Lara con su canto a la mujer es la voz fuerte y cálida de Toña la Negra es Díaz Mirón con su poesía encendida es Sergio Pitón con su literatura mágica es Teodoro Cano con sus murales en los que vive la historia es la cadencia de los danzoneros del Zócalo es la música de Tenguicani que suena a mar llanura y montaña es el canto agudo y nostálgico del son huasteco Veracruz es el zapateo armonioso del son jarocho que recuerda la raíz española es la tercera raíz la negritud presente también en nuestra cultura Veracruz es el simbolismo valentía y belleza de los voladores de Papantla Veracruz es futuro son sus jóvenes campesinos obreros universitarios Veracruz es mucho pero mucho más que una crisis Veracruz somos ocho millones de seres humanos que vemos el mañana con optimismo que tenemos el mismo coraje decisión y valentía que los ancestros con gran esfuerzo con sacrificio con voluntad Veracruz comenzará desde hoy a escribir una nueva historia con toda la fuerza con todo el optimismo con toda la energía con todo el entusiasmo con toda la alegría digamos desde el fondo de nuestro corazón que hoy Veracruz comienza que saldremos de la crisis que habrá un mejor futuro que nada nos detendrá que Veracruz vive que viva Veracruz muchas gracias